Lee y su hermana mayor Bessie han vivido distanciadas por muchos años y son los momentos difíciles los que acercan a esta familia de nuevo. No importa el tiempo, la distancia, las diferencias, al final es más fuerte la sangre que nos une. Este domingo a las 19.30 horas, solo por Cinemar. Es normal, pero te vas a recuperar. Te vas a recuperar. No sé, ¿a qué le temes? Ay, por favor, tienes que pensar en Hank y Charlie. Piensa en ellos, los estás olvidando. Estarás bien, estarás bien, lo sé.